El secretario general del PSOE regional, Guillermo Fernández Vara, ha visitado Villanueva de la Serena y la zona del Badén de Entre Ríos, afectadas por las inundaciones provocadas por los desembalses. Una visita en la que ha dicho que este asunto no admite demora y que hay que tomar decisiones, teniendo en cuenta los ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas a los afectados. No admite mucha demora la toma de decisiones y para poder tomar decisiones hay que tener datos. Yo acepto el método que el gobierno está planteando de reunirse con las comunidades para ir haciendo la evaluación, pero yo creo que la recogida de información tiene que hacerse vía ayuntamiento. Los ayuntamientos son la administración más cercana, la consejería, no sé si tiene que ser la de agricultura, la de fomento o la de administración pública, debe coordinarse con los ayuntamientos para que en el plazo más breve posible tengamos toda la información, porque solo cuando se tenga toda la información es cuando se puede dimensionar la respuesta. Parte de esta redespuesta debe ir dirigida a actuar sobre las infraestructuras civiles, las agrarias, en unas con mayor urgencia que en otras porque tienen que comenzar las campañas, en los cultivos y, por último, en los jornales. En este último punto, Vara se muestra preocupado debido a la situación de desempleo actual. Yo creo que hay que hacer cuatro apartados clarísimos, uno sobre infraestructuras civiles, estamos hablando de infraestructuras de obras, fundamentalmente de vías de comunicación, estamos hablando de infraestructuras agrarias, que ahí puede haberlas de dos tipos, que puedan esperar y que no puedan esperar, es decir, hay de tres infraestructuras que hay que resolver ya porque si no, no puede haber campaña. En tercer lugar, los cultivos, y sobre esto sí me gustaría hacer una reflexión, deberíamos saber cuál es el daño que tienen los cultivos, qué es lo que hubiera llegado a Extremadura de haberse mantenido los niveles de aseguramiento que había en el pasado como consecuencia de la aportación que el Gobierno hacía a los seguros agrarios. Y en tercer lugar, los jornales, es decir, aquí hay un daño colateral evidente y que a mí me preocupa en el contexto de desempleo en el que estamos, probablemente de las cosas que más me preocupan, es que solo nos faltaba que en los próximos meses, que son los meses buenos, los meses en los que baja la tasa de paro como consecuencia del empleo agrario, que se vaya a ver afectado. Por eso yo creo que una de las demandas, de las exigencias que Monago le debe hacer a Rajoy, es que aumenten los fondos de la EPSA para intentar compensar de alguna manera la pérdida, sin duda ninguna, de jornales que va a haber como consecuencia de la afectación de determinados cultivos, que ya se está viendo. Esto no es más que adentrarse un poquito en las parcelas y ver que va a haber un daño absolutamente directo al empleo a lo largo de los próximos meses. Además, VAR ha echado de menos la visita de algún ministro a Extremadura para conocer de primera mano la situación y así trasladarla al Consejo de Ministros. Y entiende que hay que ser exigentes para hacer frente a la situación y que el Gobierno no puede estar escondido. Yo entiendo que tiene que haber un tempus en todo esto, pero que sí es verdad que hay cosas que no admiten demoras. Y yo creo que con la participación de las organizaciones agrarias, de las comunidades de regantes, de las cooperativas, tener cuanto antes el diagnóstico de situación hecho y ser muy exigente, yo creo, con el Gobierno de España. Es decir, esta es una obligación que no debe corresponder solo a la Administración autonómica y que creo que de la misma manera que cuando han ocurrido en otras partes de España automáticamente se ha salido. Yo he echado de menos, de verdad, en este tiempo la venida de algún ministro a Extremadura. Lo he echado de menos y como creo que no somos menos que nadie, como decía el presidente, en algún momento eso se demuestra con la presencia física que ayuda y ayuda mucho. Porque hace que allí, donde se toman las grandes decisiones, que en el Consejo de Ministros haya habido alguien que haya venido a darse una vueltita por aquí y a ver los destrozos que se han generado. Por su parte, el alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, ha insistido en la falta de información, de comunicación y en la negligencia cometida por Confederación Hidrográfica del Guadiana y ha pedido que ahora urge limpiar el cauce del río cuanto antes, ya que todo lo acumulado puede volver a provocar grandes daños si vuelve a haber algún desembalse. Gallardo ha señalado que se ha puesto al servicio de los ciudadanos afectado una oficina de información y comunicación en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. Yo sigo reiterando lo que he dicho anteriormente. Ha habido una absoluta falta de información, de comunicación y una absoluta negligencia por parte de Confederación. Y ahora de lo que se trata es que cuanto antes limpien los cauces del río porque si hubiera algún desembalse en manos encontraríamos que se pudieran deteriorar más las infraestructuras porque si nos damos una vuelta de cómo está el río pues nos daremos cuenta de que está absolutamente sucio fruto de la importante agua que ha habido. Pero en cualquier caso yo creo que hoy lo ha definido claramente Guillermo Fernández Varas y no tengo que decir mucho más. El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha puesto al servicio de los ciudadanos lo que tiene que poner, que es una oficina de información y comunicación. Yo he tardado un poco más precisamente porque ha venido un ciudadano con fotografías de cómo estaba su chalet, que además es su primera residencia. Y además también les he dicho que, como nos dijo el delegado del Gobierno, que tenemos durante todo el mes de abril para hacer las reclamaciones, la semana que viene haré una reunión con todos los afectados para explicarles las formas en que vamos a pedir todas y cada una de las reclamaciones que entendemos que son justas. No vale que esto pase el momento caliente y ya nos olvidemos y cada uno intentemos arreglar como podamos lo que tenemos, sino que es necesario que quien ha roto, quien ha destrozado, quien además ha creado esta situación, también se haga responsable de aquello que ha hecho.